A pocas horas de que se realice el Festival del Folclor Universitario 2023, las autoridades universitarias supervisaron los trabajos de instalación del cobertor del gras natural del Estadio Monumental de la Unapuno, evidenciando un avance de más del 95%, estando en óptimas condiciones para el desarrollo del concurso en este escenario, el cual se desarrolla por primera vez en esta casa de estudios. Se conoció que el campo de juego y césped quedarán en buenas condiciones tras la presentación de las diferentes danzas originarias y con trajes especiales, quienes ocuparán este espacio para el desenvolvimiento escénico de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, evento que forma parte de las actividades con motivo de celebrar el 167 aniversario de su creación. El rector, Dr. Paulino Machacari, señaló que este será un espectáculo sin precedentes, revalorando la música y danza de nuestra cultura andina, evento que a su vez dinamizará la economía de esta parte del Altiplano, generando un espacio de sano esparcimiento, poniendo en vitrina a esta casa de estudios ante los ojos del mundo, para lo cual se viene realizando todas las condiciones para el desarrollo de esta actividad. El concurso de danzas autóctonas y trajes especiales se llevará a cabo el 19 de agosto e iniciará a partir de las 8 de la mañana y desde las 9 de la mañana se dará inicio al pasacalle desde la puerta principal de la ciudad universitaria, recorriendo las principales arterias de la ciudad del lago.